Ya está en marcha la nueva cesta de la caza, que esta vez también será de pesca, pudiendo elegir entre las dos opciones, en cualquier caso, más de 70.000 euros en premios. Safaris, monterías, recechos de todas las especies, tiradas de perdices, de tórtolas, de zorzales, rifles, escopetas, visores, prismáticos, complementos, todo de las primeras marcas. Ahora, además, las primeras 500 compras a través de Internet entran en el rececho de un macho montés. No se quede sin sus papeletas. Yo ya tengo las mías. Suerte, amigo.